revivieron un chisme un audio de hace diez años así lo hice de aline hernández con rené franco si yo no sé qué le pasaba rené franco en aquella época que un día amaneció con ganas de molestarle a esta aline hernández no de molestarla yo creo que él dijo sabes que tengo que hablarle para decirle que es una nada que verían esa era la intención porque le habla por teléfono y contesta estaba comiendo un flan ella a mí a gusto y recibe la llamada que le cambió se tenía bien dulce la vida en ese momento migalín y entonces olín hola le dice rené oye le dice rené está el audio palabras más palabras menos no lo no lo voy a decir tal cual porque no me acuerdo sólo si lo oí pero no todo le dice rené oye este yo estaba diciendo ahorita te das cuenta que tu carrera nunca funcionó pero rené si tengo 20 años al aire que dice ella pues ok a dónde quieres llegar vas a preguntar algo no pero es que fíjate que tú eres pero es que vives bajo la sombra de gloria trevi le dice te has dado cuenta que tú vives bajo la sombra de gloria nunca vas a funcionar nunca ha pasado nada contigo ni como cantante ni como actriz ni como conductora y ella si me ibas a preguntar algo y lo le dice ok le dice oye pero dureta llevo 23 años de carrera me vale tantos años en al extremo que tuvo mucho éxito en eeuu es uno de los programas que más ha durado en azteca pues sí pero eres presentadora de vídeos y esto es para eso le hablo es que no es la primera no es la primera vez que lo hace también con marta figuerra no te acuerdas que le hablo tú me caes gorda por esto y por esto y por hechismosa y por machicletera y por esto oye estas deberíamos hacer una sección así aquí imagínate que de repente le hablemos a alguien oye eso eres un hada que veriento te acuerdas no lo has hecho por esto y por esto y te colgaste de este no si esto estuvo raro esto no lo puedo superar ya lo había escuchado hace años pero ahora como que me dio vida a mí nunca lo había escuchado hasta ayer que lo a mí estos chismes me dan vida entonces la pobre de alguien yo no sé por qué no le colgó lo bueno yo en qué paciencia de aline sí yo entrevistado aline varias veces y es una mujer educadísima educadísisí sí 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 se notó en la entrevista entonces por eso no le colgó pero aparte no le contestaba como se merecía decirle pues así que tú digas que rené franco es el periodista más exitoso de méxico tampoco estás de acuerdo pues no pero por eso te digo no le contestó como se merecía demasiado paciente oye te acuerdas cuando te sacaron de azteca porque no funcionó el programa matutino oye te acuerdas cuando televisa te quitó esa noche ya llegué oye te acuerdas pues si vamos a recordar pues vamos a recordar que todo mundo tiene éxitos y fracasos la entrevista no bueno entrevista entre comillas porque no era entrevista era soltarle dardos y dardos y más dardos a ella pero además ella le contestaba muy además de educado le contestaba con mucha lógica le decía es obvio que la gente siempre me va a relacionar con gloria porque fue un caso muy sonado y fue un caso único en la farándula y tiene toda la razón no el caso es es tan tan fuerte tan horrible que evidentemente va a ensombrecer siempre y no sólo aline aunque gloria sigue teniendo mucho éxito como cantante al final de cuentas al lado hay la sombra del del grupo con sergio andrade estás de acuerdo sí o sea por más exitosa que sea gloria nunca deja de haber ese tema y tal es que chumel saca sus tweets y tal es el que todo mundo habla o sea a todos los involucrados incluyendo a la trevi les van a seguir hablando del tema entonces entonces pues